¿A qué huele el aliento de Deadpool? Sencillamente dependería de los alimentos que ingiriera Wade, en su mayoría comida mexicana. Llegando a ser en el cómic Deadpool Vol. 5 Nº 11, donde el diablo de Hell's Kitchen, alias Daredevil, olfate a Wade mencionando que su aliento olía a burritos baratos. Vaya dato, ¿no crees?